Somos Carol Restaurant, lo mejor en comidas saludables. Carrera 10, número 1508. Macerati Muebles, la tendencia que se impone. Los clientes acá pueden escoger los diseños que gusten, las telas, colores, medidas. Entonces es una ventaja para los clientes de Macerati porque acá pueden escoger los diseños a gusto de ellos. Acá el color que tú escojas, las dimensiones que quieran, medidas especiales, todo se puede hacer. Nuestra fábrica queda para los lados de Azodea. Se fabrica aquí en cedro, flor morado, pino importado, garantía de 5 años. Muy excelente lo envuelto. Macerati Muebles, la tendencia que se impone. Hola mujeres poderosas de Sogamoso. Yo soy Charly Ruth Castro y quiero invitarlas al gran evento Rosa. Esto va a ocurrir el próximo sábado 19 de mayo en el auditorio de la Cámara de Comercio de Sogamoso. Ustedes y yo tenemos una cita para hablar sobre empoderamiento femenino, cómo cuidar y amar nuestros cuerpos y sobre todo, cómo prevenir el cáncer de mama. El miedo mata más que el cáncer. Así que juntas tenemos una cita para entender cómo cuidar nuestra salud mamaria, cómo cuidar nuestra salud en general y cómo sentirnos poderosas todos los días. Las espero. Consiguen sus bonos en la carrera décima número 14109 o en el teléfono 311-452-9837. Vamos juntas las mujeres poderosas al gran evento Rosa en Sogamoso. A continuación, vive la mañana. El siguiente programa es clasificación A. No contiene escenas de sexo ni violencia. Apto para toda la familia. Vive la mañana. Muy, pero muy buenos días a todos los televidentes de Vive la Mañana. Hoy un nuevo día, un nuevo programa de este fabuloso canal de televisión World Channel Latinoamérica. Así que quédense conectados. Muchas gracias por seleccionarnos a nosotros y bienvenidos a este, su programa. A todos los que nos siguen a través de las redes sociales y también las personas que nos siguen por la señal habitual desde Boyacá, desde los Santanderes, desde la costa atlántica, desde el Pacífico y del sur colombiano. Pues bienvenidos acá a este Vive la Mañana. Hoy tenemos mucha actualidad, muchas noticias. También tenemos invitadas muy especiales el día de hoy, súper invitadísimas. Entonces, quédense con nosotros. Síganos. Recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales. Aparecemos como World Channel Latinoamérica y allí estamos publicando todos los contenidos en vivo y en directo. Así que nos dejan sus comentarios, por favor. Nos vamos porque hay que comenzar el día como es habitual, como lo hacemos cada día. Así que nos vamos con la reflexión, con el padre, con el monseñor Misael Baca de la diócesis Vuitama Sogamoso. Como siempre, también bienvenido acá a Vive la Mañana y ya volvemos con los invitados. Profundicemos en el sentido de la vida, de nuestra propia vida. Entremos en el fondo del ser, en lo más profundo de nuestro corazón, para aprender a mirar la vida de una manera diferente. Guiados por la luz de Cristo, encontrando razones para vivir y razones para esperar en la reflexión del día. Con mi saludo de muy buenos días, el deseo también, porque el Señor nos bendiga en esta nueva jornada, un nuevo día que el Señor pone a nuestra disposición. Hoy me encuentro en un lugar especial, una siderúrgica, sidenal. Y el motivo, hemos participado hace unos días en la destrucción de más de 15.000 armas que el Estado ha incautado a diversas personas, a diversos grupos armados al margen de la ley. Tantas armas que estaban al servicio de atentados contra la vida y su dignidad, ahora serán transformadas en acero que será empleado para obras buenas. Me acompaña uno de los ingenieros de Sidenal. Él se va a presentar y nos dice cómo es ese proceso de la destrucción de tantas armas que están acá presentes. Buenos días, mi nombre es Luis S. Suárez, soy el director de Acería. En este momento estamos muy orgullosos en Sidenal de seguir apoyando el proceso de quema de armas que le hacen tanto daño al país, convirtiéndolas en productos que generan desarrollo y progreso. Contamos con un horno de 45 toneladas que nos permite por medio de energía eléctrica y energía química fundir ese material, llevarlo hasta una temperatura de 1.630 grados y por medio del apino, adición de perroaliaciones, carburantes, escorificantes, transformarlo en varillas que nos permiten construir y seguir haciendo un país mejor. Gracias, ingeniero. Y le damos gracias a Dios por las posibilidades que el Señor nos sigue dando para seguir construyendo la paz. La Santísima Virgen María, nuestra Madre, nos proteja y nos auxilie siempre. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca sobre nosotros. Profundicemos en el sentido de la vida, de nuestra propia vida, entremos en el fondo del ser, en lo más profundo de nuestro corazón, para aprender a mirar la vida de una manera diferente. Guiados por la luz de Cristo, encontrando razones para vivir y razones para esperar, en la reflexión del día. Continuamos aquí en Vive la Mañana con unas invitadas que ya se los habíamos pronosticado acá en el programa, porque vienen unas mujeres empoderadas acá a Vive la Mañana. Así que bienvenidas, porque le damos la bienvenida también a Charlie Santos, Mujeres de la Fundación, Charlie Santos, Castro, de Mujeres con Derechos y Ruth Rueda, también del Club Rotary. Así que bienvenidas a este sumergazín Vive la Mañana. ¿Cómo están? Muy buenos días, Daniel. Bueno, Dolly, imagínate, mujeres empoderadas. Sí. Porque estamos viendo también un comercial por ahí, muy famoso también en las redes sociales, así que nos van a contar un poco sobre eso. Sí, Daniel, y es que efectivamente hoy en día, con tantas situaciones que se han venido presentando, no solo a nivel nacional, sino internacional, con el tema de la vulnerabilidad que existe por parte de las mujeres y la falta, digamos, de derechos, de relevancia ante los derechos que nosotras tenemos en los diferentes escenarios, pues se han generado entidades que protegen esas facultades, no solamente que se derivan de las propiedades de las mujeres, sino que también hacen parte de un trabajo social y humanitario. También, pues por ese lado, quisiéramos hablar un poco con Ruth inicialmente, para que ella nos contextualice, porque ella trabaja con el Club Los Rotarios, que son entidades que a nivel internacional han hecho una gestión estupenda, no solamente por las mujeres, sino por los diferentes grupos sociales, llevando ayudas humanitarias, haciendo trabajos de campo, una cantidad de acciones que redundan en estas buenas obras, que terminan siendo también sectorizadas como para las mujeres. Entonces, Ruth, no sé si empezamos por ese lado, como contándole un poco a la gente cuál ha sido ese trabajo y de qué manera terminaron también apoyando la función de las mujeres. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, quiero contarles que Rotary International es la organización de servicio más grande, más importante que hay actualmente en el mundo. La razón de ser de un club rotario es el servicio a la comunidad, a las comunidades más necesitadas. Yo soy la presidenta de uno de los tres clubes rotarios que hay en la ciudad de Sugamoso. Los clubes rotarios en Colombia también estamos muy presentes en casi todas las ciudades del país. Y esa es la razón de ser también de nosotros, servir a la comunidad. Dentro de este servicio está, por supuesto, el área de empoderamiento de mujeres. Vemos que en nuestras comunidades hay población muy, muy vulnerable que requiere de nuestro apoyo y por eso también junto con la Fundación Mujeres con Dereces que dirige a Charly, hemos tenido, digamos, estas alianzas para empezar a trabajar en beneficio del empoderamiento de las niñas y las mujeres desde hace ya más de dos años. Nosotros iniciamos acá en Sugamoso con un foro que se hizo en la UPTC que se trató de la prevención de la violencia contra las mujeres. Y de ahí en adelante, desde hace dos años, hemos estado trabajando en alianzas, inclusive con otras instituciones, en este tema tan importante. ¿Ves? Es que una cosa deriva a la otra, Daniel. Exactamente. Y ustedes dos, porque ya las veía detrás de cámaras hablando mucho sobre este tema y también sobre el comercial que ustedes tienen acá en World Channel, sobre todo tú, Charly, ¿de qué se trata y de qué trata también Mujeres con Derechos? Claro que sí. Muy buenos días, Sugamoso. Yo soy Charly Ruth Castro. Soy la directora de la Fundación Mujeres con Derechos. Lo que hacemos en la Fundación Mujeres con Derechos es reunir a las mujeres líderes más influyentes para empoderar a las niñas y a las mujeres que más lo necesitan en América Latina. Parte de nuestra misión es hablarle a las mujeres que necesitan sentirse todos los días poderosas. Y por eso es que en compañía de don Rafael Arguello y don Manuel Turga y, por supuesto, del canal World Channel, vamos a iniciar este sábado, 19 de mayo, nuestros programas de Mujeres Poderosas. Así va a ser el título del programa, así va a ser el contenido del programa. Un contenido donde ustedes, señoras, niñas y mujeres de todas las edades se van a poder informar, se van a poder inspirar y, sobre todo, vamos a empezar una conexión entre todas. ¿Por qué? Porque a veces lo que nos sucede y los dramas que vivimos a diario nos pasan porque nos sentimos lejanas a la otra, nos sentimos adversarias de la otra, nos sentimos antagónicas a la otra y, en verdad, eso no tiene motivo de ser hoy en día. Si algo estamos viendo en el mundo es que las mujeres estamos provocando los cambios sociales que están generando las transformaciones positivas, de la microescala a la macroescala. Pero eso solamente se logra si trabajamos unidas, si incluimos a los hombres. Y sobre todo, si empezamos un diálogo honesto, directo, claro, sobre qué son nuestros derechos, sobre cuál es nuestro rol en la sociedad y sobre todo, qué podemos hacer más y mejor para empoderarnos a todos y a todas en este momento, ahora y nosotras mismas. Mire, ella acaba de decir algo muy importante y es que la mayoría de situaciones de conflicto se viven entre mujeres. Lamentablemente es un comportamiento social que uno no entiende, ¿no? Uno no ve, digamos, tantas riñas empresariales entre un hombre y otro, sino como un corrillo entre mujeres. Y eso es algo que usted habla muy importante, Charlie, porque de todas maneras no hay un progreso social cuando se limitan las condiciones de esa manera. ¿Cómo se motiva esa inclusión de uno a uno desde ese rol que usted está desempeñando? Gracias, Dolly, por mencionar el punto. De hecho, yo estoy escribiendo un libro que abarca ese fenómeno y estudia ese fenómeno. Eso, digamos, teóricamente se llama homosocialidad. No es homosexualidad, es homosocialidad. ¿Qué ocurre? Entre hombres juegan mejor el fútbol, hacen mejor negocios, se comparten todos los chismes, se comparten todas las incidencias, progresan juntos, se cooperan entre ellos, se apoyan entre ellos, se dan el abrazo o el avenia o el arribo muchacho entre ellos. Cosa que no nos sucede a las mujeres. ¿Por qué? Y esto empieza desde muy pequeñitas, no desde la infancia, pero sí desde la pubertad. Cuando nosotras estamos en un grupo social, vemos que en la época de la pubertad hay niñas que se desarrollan en diferentes momentos. Entonces, los cambios físicos se manifiestan de maneras diferentes. Ahí es cuando nosotras empezamos a observar que a unas las observan más que a otras. Unas empiezan en el favoritismo social y otras se quedan un poquito más atrás. ¿Cuál es el mensaje en sociedades tan machistas como las nuestras? Bueno, solo unas pocas bonitas pueden tener un ascenso social. ¿Y qué pasa? En nuestras sociedades se prima la belleza por encima del talento, por encima del intelecto, por encima de la capacidad de trabajo. Entonces, al estar tan rodeados de la idea de que es mejor ser bonito que ser feo, es mejor ser bonito que tener plata, es mejor ser bonito que ser inteligente, las niñas empiezan a entender, oiga, si yo no soy bonita, pues no soy nadie. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Guerrear con la otra, competir con la otra. Y esta idea se nos queda muy pegada en el inconsciente y en el subconsciente. Esto nos acompaña en la siguiente etapa, que es la adolescencia, donde se recrudecen todos estos conflictos entre las mujeres y digamos que se decanta o se fortalece cuando ya estamos en nuestra época adulta y sobre todo cuando ya estamos entrando al ámbito laboral. ¿Por qué sucede que las mujeres no promueven a otras mujeres, incluso las que tienen puestos de liderazgo, porque ven a la otra como su competencia? Entonces, puede que haya una presidenta, puede que haya una directora de la junta directiva, puede que haya una organizadora y resulta que no promueve a la que está abajo de ella. Todo lo contrario, mira a ver a qué hombre le pone encima para que sea su líder o su director o su coordinador o su gerente, pero no la sube al mismo lugar donde está ella. Entonces, fíjense, a veces no nos damos cuenta de estas cosas. ¿Por qué? Porque lo que queda marcado en el inconsciente y en el subconsciente se entiende como paisaje, digo yo. Por eso, si a ti te dicen desde pequeña, eres una burra, eres una mala niña, no sirves para nada, así te lo digan de achiste, así te lo digan de manera cómica, tú vas a llegar con esa idea de, oiga, yo no sirvo para nada, oiga, yo soy una burra, oiga, yo soy fea, oiga, yo soy una mala niña. La mala niña después queda convertida en qué? En una mala mujer. Y ni siquiera sabe por qué, caramba, es que se siente como una mala mujer. Entonces, fíjense, hay que empezar a desarmar todas estas ideas equivocadas. Tengo un amigo que dice algo muy importante, si yo tuviera hoy un millón de dólares, abriría una universidad, pero para que la gente vaya a desaprender. No que vaya a aprender, sino que vaya a desaprender. ¿Qué hay que desaprender? Todas estas ideas erróneas, todas estas ideas bloqueantes, todas estas ideas antagónicas, todas estas ideas que no construyen, todo lo contrario, destruyen y acaban el espíritu. Si el espíritu está bien, mira, todo lo demás puede estar bien. Si uno se siente bien por dentro, uno entiende que tiene derechos y entiende cómo ejercerlos. Uno entiende que tiene una capacidad infinita, puede conseguir cualquier trabajo o puede crear su propio trabajo. Con un propio trabajo o con una empresa, tú puedes generar los recursos que necesitas para vivir bien y para hacer que tu familia viva bien. Si tú tienes una bonita familia, tú eres una buena ciudadana. Si eres una buena ciudadana, está creciendo la sociedad, está creciendo el país. Los países en general, se vuelven más desarrollados, se vuelven más productivos, se vuelven más ricos cuando incluyen a las mujeres. Pero no es solamente que las manden allá a votar y las utilicen en las elecciones. No, es que realmente las incluyan en las decisiones, las incluyan en el empresariado, las incluyan en la ciencia, las incluyan en el arte, las incluyan en los medios culturales. Ahí es cuando los países progresan y se desarrollan. Es un diagnóstico súper interesante. Sí, muy interesante. Yo voy a ser el primero y que compre el libro. Ah, muy bien. Un libro vendido. Nos vamos a un pequeño corte comercial y ya volvemos con más aquí en Vive la Mañana. Hola, mujeres poderosas de Sogamoso. Yo soy Charly Ruth Castro y quiero invitarlas al gran evento Rosa. Esto va a ocurrir el próximo sábado 19 de mayo en el auditorio de la Cámara de Comercio de Sogamoso. Ustedes y yo tenemos una cita para hablar sobre empoderamiento femenino, cómo cuidar y amar nuestros cuerpos y sobre todo, cómo prevenir el cáncer de mama. El miedo mata más que el cáncer. Así que juntas tenemos una cita para entender cómo cuidar nuestra salud mamaria, cómo cuidar nuestra salud en general y cómo sentirnos poderosas todos los días. Las espero. Consiguen sus bonos en la carrera décima número 14109 o en el teléfono 311-452-9837. Vamos juntas las mujeres poderosas al gran evento Rosa en Sogamoso. Maserati Muebles. La tendencia que se impone. Los clientes acá pueden escoger los diseños que gusten, las telas, colores, medidas. Entonces es una ventaja para los clientes de Maserati porque acá pueden escoger los diseños a gusto de ellos. Acá el color que tú escojas, las dimensiones que quieran, medidas especiales, todo se puede hacer. Nuestra fábrica queda para los lados de Azodea. Se fabrica aquí en cedro, flor morado, pino importado, garantía de 5 años. Muy excelente el almuerzo. Maserati Muebles. La tendencia que se impone. En Sogamoso, Boyacá, hay un sitio especial, privilegiado, para hacer de su hora de almuerzo, una experiencia inolvidable y placentera, con sazón casera y una atención esmerada por sus propietarios. Los espera. Para el restaurante, para disfrutar de platos ejecutivos saludables. Barra de ensaladas tipo buffet, dulces, agridulces y verduras. Jueves de frijolada y bandeja paisa. Los domingos, platos a la carta y ejecutivo especial. Atendemos sus reuniones para cualquier ocasión. Somos Carol Restaurante, lo mejor en comidas saludables. Carrera 10, número 1508. Música. 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 A ti madre luchadora, valiente y fuerte. Emprendedora, hoy te queremos desear la mayor felicidad del mundo, en este mes tan especial, con mucho cariño, World Channel Latinoamérica y Magical Film. ¡Feliz día, mamita! ¡Feliz día, mamita! Bueno, vamos a hablar un poquito de ese evento magnífico que se viene este 19 de mayo aquí en Sogamoso. También pues ustedes me contarán si en otras partes, ¿vale? Entonces, Ruth, ¿de qué se trata este evento? Bueno, el próximo sábado, 19 de mayo, va a ser el gran evento Rosa en Sogamoso, donde está invitado el doctor Oscar García, que es el fundador de la Clínica de la Mama, trabaja también en el Departamento de Mastolosidad del Instituto Cancerológico de Colombia y va a venir a hablarnos a todas las mujeres sobre la forma de prevenir, detectar el cáncer de seno y las enfermedades mamarias, que no solamente afectan a las mujeres, sino a los hombres, hoy en día sí. Viene él especialmente, ¿por qué? Porque en el Instituto Cancerológico se han dado cuenta que ha aumentado muchísimo la incidencia de cáncer en Boyacá y con un agravante. En la ciudad de Sogamoso, por lo menos, no hay un especialista en mastología. En Boyacá creo que solamente hay una mastóloga que atiende muy, digamos, de vez en cuando también, los múltiples casos de cáncer que se presentan en esta región. Entonces, nos parece que es una gran oportunidad para todas las mujeres que tengan dudas acerca de algunos síntomas que tienen, pero que a veces las mujeres no nos atrevemos a dar a conocer a nuestro médico. Es la única oportunidad, una maravillosa oportunidad que tenemos de tener a este doctor Oscar y consultarle estas inquietudes. Parte de la jornada que vamos a tener es la conferencia magistral de él y luego un tiempo de una hora, yo creo, para atender las preguntas y las inquietudes de las asistentes. Además, que va a ser un evento súper chévere, marcas muy reconocidas de la ciudad de Sogamoso se han unido a este evento rosa y se van a dar regalos, bonos, cosas, se va a dar refrigerio. Vamos, la idea es de que se pasen un día súper chévere, un día rosa. Estamos invitando a que las mujeres que nos acompañen nos vistamos de rosas. Y los hombres. Y los hombres. El color distinto de la lucha que hay contra las enfermedades de síntomas. Ahí les tengo un dato. En Colombia se mueren por este tipo de sintomatología casi 3.000 mujeres al año aquí en Colombia. En Boyacá también la cifra es alarmante, por lo que tú decías de que no hay especialistas y que las mujeres tienen, no sé, un poco de rechazo a hacerse algún examen. Hay una recomendación muy especial también para los maridos, valga la aclaración, pero es muy importante. Hay un caso muy conocido en España donde el esposo fue el que le detectó el cáncer de mamá a la esposa, claramente. Entonces, él le dijo, mi amor, tienes algo aquí que no está bien. Y ella, pues, acudiendo al llamado de su esposo, fue al médico y de sí, pues, salvó, su esposo le salvó la vida prácticamente. Entonces, también es un llamado para que todos unidos, pues, creemos un cambio, ¿no? Dentro de esto y pues, obviamente, que bajen los índices de muerte por este tipo de enfermedades. Mira, en el tema de cáncer, el cáncer hoy en día, afortunadamente, la gente ha avanzado mucho y ya no significa necesariamente muerte, pero cuando se detecta a tiempo. A tiempo, sí. Cuando se detecta muy, muy tarde, es imposible. Miren, dicho por el Instituto de Cancerología de Colombia, el 90% de los casos de cáncer de mamá eran o son prevenibles en Colombia, el 90%. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el 95% ya llegan muy tarde. Muy tarde. ¿Qué es? ¿Qué significa muy tarde? Digamos que hoy esté comenzando una anomalía. Paréntesis. Lo normal es que no duelen los senos. Eso es lo normal, lo absolutamente normal. El problema es cuando empezamos a tener hinchazón, enrojecimiento en los senos o en los pezones. Se empiezan a abrir los pezones, empieza a salir líquido anormal por ellos, sobre todo cuando no estamos lactando. Hay una deformación en el seno. Un seno se ve normal y el otro empieza a verse completamente diferente. Duele, rasca, molesta cuando te acuestas por un lado o te acuestas por el otro. Y lo más común que hemos escuchado en estos días de promoción del gran evento rosa. ¿Por qué tengo masita? ¿Por qué siento bolitas pequeñitas entre la axila y el seno? Entonces, todos estos signos de alerta, hay que tener mucho cuidado. Es nuestro cuerpo mandando una señal. Aquí hay que prestar atención inmediatamente. Aquí hay que visitar un médico inmediatamente. Aquí hay que hacerse una mamografía y una ecografía mamar. ¿Qué nos hemos dado cuenta estos días en la promoción del gran evento rosa? Las mujeres se acostumbran a lo anormal, se acostumbran a que duele, se acostumbran a tener masitas, se acostumbran a que les vayan al primer doctor y les diga, ay no, tome pastillas de vitamina E para que se le desaparezca. La vitamina E es buenísima para la piel. Así como dice una amiga que es la doctora Piedad Valencia, si usted toma vitamina E y tiene quistes, lo mejor que le puede pasar es que se le va a poner divina la piel. Sobre todo la del seno. Pero más allá de eso no va a ocurrir nada más. Porque la vitamina E no es suficiente cuando se está formando un tumor dentro de tu seno. La única forma de luchar contra ese tumor en tu seno es extraerlo, es aplicar radioterapia, es aplicar quimioterapia. Y sobre todo lo principal es actuar ya. Si tú estás esperando a que eso crezca, 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 hasta un punto en que realmente puede ocurrir algo dramático, estás perdiendo el tiempo. Y estás dejando que el cáncer gane la batalla. Pero si tú reaccionas hoy, si tú vas el sábado a acompañarnos, conoces al doctor Oscar García y a su equipo de la clínica de la mama, haces preguntas, doctor, ¿por qué después del periodo tengo un dolor terrible en el seno izquierdo y se me pone caliente? Y el doctor ese día te guía, te ofrece un consejo con toda confianza, con toda honestidad, te indica qué puedes hacer inmediatamente, a dónde puedes acudir, estás dándole cara al cáncer. Y le estás diciendo, cáncer, el asunto no es conmigo, vas a buscarse a otra. Entonces, miren, es así de sencillo. La gente, dice un dicho, la gente tonta se preocupa, la gente valiente se ocupa. ¿De qué le sirve, señora, usted, allá, volviéndose un manojo de nervios de, ay, pero me duele, ay, pero tengo acá, ay, pero no sé qué, y no hace nada. No, 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 vaya este sábado al gran evento rosa. Y si no puede ir al gran evento rosa, hoy, hágase el autoexamen de mama. Dentro de la publicidad que hemos compartido con las personas en Sogamoso, viene un folletito de cómo hacerse el autoexamen. Señoras, los senos y las axilas hay que tocárselas todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días puede aparecer, a veces nos han contado, ¿no? Aparecen anomalías de un día para otro. Hoy estaba bien, pero mañana apareció algo y hay que prestarle atención. Ahora, el autoexamen, hay que hacérselo sagradamente todos los meses. Hay que hacérselo frente a un espejo. Coja el espejo del baño, el espejo del bidé, el espejo, si quiere, de la sala, como usted quiera. Pero tiene que quitarse toda su ropa y pararse con el torso desnudo frente al espejo a mirar su seno. Y empezar a tocárselo. Mire, lo que no se toca, no se valora. Y lo que no se valora, no se ama. Si usted me dice que se ama a sí misma, tóquese hoy. Momento ideal para hacerse el autoexamen. Diez días antes del periodo menstrual o diez días después. Pero hágase la cita usted misma. A veces, Dolly, nosotros las mujeres tenemos cita para ir a hacernos las uñas, para ir a hacernos el cabello, para ir a la reunión del colegio del niño, para ir al cumpleaños de la mamá del marido. Para todos tenemos cita. Para todos le sacamos tiempo. Para todos sacamos recursos y billetera. Pero no nos sacamos tiempo a nosotras mismas. ¿Cuándo se ha sacado usted tiempo para decirse que se ama? Pocas veces, ¿cierto? ¿Cuándo se ha sacado tiempo usted misma para leerse un libro buenísimo? Pocas veces. ¿Cuándo se saca tiempo para ir al ginecólogo o para ir a un chequeo médico al año? Pocas o a veces ninguna vez. Entonces, hay que cambiar ese chip y hay que empezar a hacer a través de la educación el cambio que necesita nuestra sociedad. Buenísimo. Muchos consejos ahí. Me quedé sin hojas de tanto anotar. Pues no, invitadas a las mujeres para que se hagan. Y dentro de la programación que tienen, ¿va a asistir solamente eso o qué otras cosas tienen allí alguna otra charla? Sí, efectivamente. Vamos a tener una charla de empoderamiento. La voy a dictar yo. El tema es, descubre la poderosa que llevas dentro. Cuando yo hablo de mujer y poder, las personas me abren los ojos y dicen, ¿cómo así una mujer puede ser poderosa? Algunos señores se atreven a decir, no, una mujer poderosa debe ser una mujer peligrosa. Y estas malas asociaciones entre mujer y poder, precisamente se deben a todas estas ideas erróneas que vienen acompañándonos desde hace siglos. Pero cuando yo les explico cuál es este nuevo poder global que tienen las mujeres, me he dado cuenta. Las mujeres empiezan a verse diferentes. Desde la silla del auditorio, ellas empiezan a verse diferentes. ¿Por qué? Porque empezamos a sentirnos diferentes. El nuevo poder de las mujeres consiste en el poder del poder. Es decir, en el poder de crear posibilidades. No solamente para nosotras, sino también para otras personas a nuestro alrededor. Antes o tradicionalmente se ha visto el poder como una posesión. Como algo que tú tienes, pero tú no puedes tener. Como algo que nos hace competir, que nos hace rivalizar. Como algo que se traduce a control, a dominio, a fuerza, a violencia. Hay que dejar esa visión vieja del poder y hay que movernos a la idea de que hoy en día, si tú te sientes bien, tú piensas mejor. Si piensas mejor, actúas mejor. Si actúas mejor, tú puedes transformarlo todo. Y ese es el poder de crear posibilidades. Ahora, cuando tú lo estás haciendo para ti, mágicamente e inmediatamente lo estás haciendo para otros. Si tú te sientes bien, si tú saludas bien, si tú te ves bien, si tú te maquillas, si tú te cuidas, si tú te haces el autoexamen, si tú cada vez te vas queriendo más en tu camino evolutivo en esta vida, eso se nota. Tú estás empezando a amar mejor a las otras personas. A nosotras las mujeres, y Daniel lo debe saber por todas las canciones románticas que hay. Y que me sé también. Y que no sabemos. Nos dicen que alguien más nos debe amar. Y eso es falso. Solamente cuando uno se ama muchísimo, es que el resto de personas empieza a amarlo a uno. Entonces, arranquen hoy, señoras. Arranquen cómo? Haciéndose el autoexamen. Arranquen cómo? Comprando su boleta para el gran evento rosa. Arranquen cómo? Llevando una prenda rosa. Este próximo sábado vamos a tener cubrimiento de World Shannon, de radio, de prensa. Y va a estar fabuloso. Es un plan para hacerlo con amigas, o para hacerlo con el marido, consciente y caballeroso que vaya a acompañarlas. Pero no se lo pierdan. Vayan, vayan ese día de rosa. Luzcan orgullosos. Vamos a sacar muchísimas fotos. Ese día les van a sacar fotos. Así que hay que sentirse bella ese día. Y fíjate, cuando uno empieza a irradiar belleza, que llega a la vida, belleza. Cuando uno empieza a irradiar generosidad, que llega a la vida, generosidad. Cuando uno empieza a irradiar salud, así esté un poquito enfermo usted hoy, algo mágico pasa. Usted se empieza a sentir mejor y sus problemas de salud empiezan a mejorar. Pero hay que dar esos primeros pasos, definitivamente. Bueno, hay algo importante para contarle a la gente y es dónde obtienen las boletas, a qué costo, cuál es el proceso para asistir al evento. Mira, las boletas están vendiendo en la carrera décima 14-109. De esto, Gamoso, en el teléfono 311-452-9837. Y tienen un costo de 25 mil pesos solamente. Hemos de verdad, estamos haciendo grandes esfuerzos en la parte logística para traer al doctor Oscar y todo el equipo. Pero para dar a un precio muy accesible también para toda la comunidad, lo que nos interesa es la divulgación. Y que ojalá vayan del sector salud, del sector educativo y puedan después difundir la información que se dé ese día. Esa es la razón de ser de este evento realmente. Bueno, ya para cerrar, Charly, contémosle un poco a la gente cómo va a ser ese programa audiovisual también que vas a tener acá en el canal. Claro que sí, Dolly. Pues miren, justamente el sábado 19 de mayo vamos a empezar a realizar nuestro primer programa de Mujeres Poderosas. ¿Quiénes nos van a acompañar? Nos van a acompañar este día Giovanni Martínez de la Clínica de la Mama, el doctor Oscar García y la doctora Piedad Valencia. Vamos a hablar en extenso de cómo las mujeres podemos cuidar nuestra salud mamaria. Desde que somos niñas hasta señoras de la tercera edad. Vamos a hacer esas preguntas incómodas que a veces no le hacemos al médico. Y sobre todo, vamos a hablar de por qué prevenir es mejor que lamentar. Porque hoy hacerse el autoexamen, hoy visitar al mastólogo, hoy hacerse una ecografía mamaria, te puede ahorrar un cáncer, te puede ahorrar una radioterapia, te puede ahorrar quedarte sin cabello, te puede ahorrar una cirugía donde te extraen toda la masa mamaria, te la extirpan y digamos quedas con consecuencias para toda tu vida. Te puede ahorrar entre 60 y 100 millones de pesos, que eso es lo que cuesta el tratamiento de un cáncer de mama en Colombia. Es una enfermedad costosa, odiosa, indignante y nos puede ocurrir a todos y a todas, en especial a las mujeres. Los hombres no están excluidos, pero en especial a las mujeres. Ahora, Dolly, acá vale la pena recordar que hay un mito y es que las personas piensan que el cáncer de mama le da a las mujeres de edad madura. No, el cáncer de mama está dando a preadolescentes. Entonces, nos conviene a todos entender ese día a través del primer programa de Mujeres Poderosas ese tema. Y luego vienen otros programas con otras mujeres poderosas que inspiran, que nos van a contar qué es ser empresaria, nos van a contar qué es ser científica, nos van a contar qué es ser una líder, nos van a contar cómo mantenernos saludables, cómo mantenernos bellas, cómo mantenernos activas, cómo mantenernos productivas económicamente toda la vida. Entonces, va a ser un contenido de verdad hecho con amor, transmitido con amor a través de World Channel y de todos sus aliados mediáticos. Y sobre todo, un programa para que todas las niñas y todas las mujeres entiendan que ellas también son unas mujeres poderosas. Maravilloso. Súper. ¿Le quedó claro, Dani? Pues ya tengo el libro y ya tengo con quién entrenar. Ya tiene. Ya tiene como ver el programa también. Ya que sí. Invitadísimo. Y vamos a hablar también de los hombres. Pero bien. Vamos a hablar bien de los hombres. Nos vamos a un pequeño corte. A muchas gracias, de verdad, Rudy y Charlie por estar el día de hoy. Los esperamos el próximo sábado. Vamos a estar el sábado allá. Claro que sí. Entonces, reiteremos para finalizar la dirección que... Carrera décima, número 14109, su famoso. ¿Dónde se van a conseguir? Las boletas. Las boletas. El evento es en la Cámara de Comercio en Iguoca. En Iguoca, sí. Y el teléfono donde también pueden llamar es 311-452-9837. Bueno, pues invitaríamos todos para este sábado estar allí muy puntuales. Entonces, a partir de las 8 de la mañana... Muy en punto de las 8 de la mañana vamos a dar inicio al evento para que a las 11 de la mañana también ya se dé... Y llevar algo rosa. Llevar algo rosa. Llevar algo rosa. Muchas gracias, Charlie y Ruth, por estar aquí en transmisión en vivo de World Channel Latinoamérica este fin de semana. En este gran evento rosa nos vamos entonces a un pequeño corte comerciales, no sin antes pues darle las gracias a ustedes. Y ya volvemos con más actualidad y con muchas noticias que tenemos el día de hoy. Estás viendo Vive la Mañana. Hola, mujeres poderosas de Sogamoso. Yo soy Charlie Ruth Castro y quiero invitarlas al gran evento rosa. Esto va a ocurrir el próximo sábado 19 de mayo en el auditorio de la Cámara de Comercio de Sogamoso. Ustedes y yo tenemos una cita para hablar sobre empoderamiento femenino, cómo cuidar y amar nuestros cuerpos y sobre todo, cómo prevenir el cáncer de mama. El miedo mata más que el cáncer. Así que juntas tenemos una cita para entender cómo cuidar nuestra salud mamaria, cómo cuidar nuestra salud en general y cómo sentirnos poderosas todos los días. Las espero. Consiguen sus bonos en la carrera décima número 14109 o en el teléfono 311-452-9837. Vamos juntas las mujeres poderosas al gran evento rosa en Sogamoso. Vamos juntas las mujeres poderosas al gran evento rosa en Sogamoso. Vamos juntas las mujeres poderosas al gran evento rosa en Sogamoso. Maserati Muebles. La tendencia que se impone. Los clientes acá pueden escoger los diseños que gusten, las telas, colores, medidas. Entonces es una ventaja para los clientes de Maserati porque acá pueden escoger los diseños a gusto de ellos. Acá el color que tú escojas, las dimensiones que quieran, medidas especiales, todo se puede hacer. Nuestra fábrica queda para los lados de acordea. Se fabrica aquí en cedro, flor morado, pinio importado, garantía de 5 años. Muy excelente los muebles. Maserati Muebles. La tendencia que se impone. Todo va mejor cuando es justo y bueno. Contamos con más de 600 productos nacionales e importados de buena calidad y precios justos. Estamos en más de 500 tiendas en todo el país para estar cerca de usted. Encuentre su justo y bueno más cercano en www.tiendasjustoybueno.com Son más de 100 productos en promoción. Compre en justo y bueno y lleve la mejor calidad para su hogar. En Sogamoso, Boyacá, hay un sitio especial, privilegiado, para hacer de su hora de almuerzo una experiencia inolvidable y placentera, con sazón casera y una atención esmerada por sus propietarios. Los espera, caro el restaurante, para disfrutar de platos ejecutivos saludables. Barra de ensaladas tipo buffet, dulces, agridulces y verduras. Jueves de frijolada y bandeja paisa. Los domingos, platos a la carta y ejecutivo especial. Atendemos sus reuniones para cualquier ocasión. Somos Carol Restaurant, lo mejor en comidas saludables. Carrera 10, número 1508. Continúa viento, vive la mañana. Continuamos aquí en vive la mañana con un segmento de actualidad, de noticias, de las cosas que están pasando en el mundo el día de hoy. Y para tristeza de muchos acá en Colombia, cosas que de verdad no quisiéramos anunciar por las pantallas de World Channel Latinoamérica. Y es que, ayayay, la registraduría con un nuevo traspiés, la Fundación Paz y Reconciliación, denuncia que hay cartel de votos en la registraduría. Imagínense, esto nunca se había presentado en este organismo, que denuncia la Fundación Paz y Reconciliación, que alrededor de 2.500 millones a 3.000 millones de dólares, imagínense, le cuesta un paquete electoral, que lo llaman así dentro de la registraduría, que en sí son 2.000 votos. Por cada 2.000 votos, sus 2.000 millones de pesos. Entonces, haga la cuenta cuánto se está ganando en ese cartel en épocas electorales. Comprobado, hay videos, hay testimonios de los implicados. Además, también hay grabaciones de audio que comprometen incluso a dirigentes de la registraduría. Nuevamente, se pide la cabeza del registrador nacional, luego de semejante traspiés que se dio con las elecciones del 11 de marzo, con las consultas de izquierda y de derecha. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues dicen también desde la Fundación Paz y Reconciliación, que estas consultas, sobre todo el formulario de 11 de estas consultas, tampoco ha sido destruido. Entonces, pues uno se da, hay cierta susticacia en torno a todo el tema de las elecciones del próximo 27 de mayo, porque imagínense, la registraduría la encargada de velar por el voto nuestro, ahora salpicada con temas de corrupción nuevamente. Y lo triste ahí es que las cifras indican que entre el 10 y el 20% de los congresistas elegidos en las pasadas escrutinios, pues parecen ser irreales, atienden a falsos positivos, digámoslo de esta manera, esta vez electorales. Entonces, es algo demasiado triste saber que no sirve de nada lo que hacemos en las urnas, qué pasará con estas elecciones que ya vienen la semana entrante, 27 de marzo, muy, muy contundente para el país y además muy controvertido con todo lo que viene sucediendo con los candidatos. Ahí estamos viendo nuevos enfrentamientos de Petro, retando también a los otros candidatos, también Duque, Uribe, en el escenario político de una forma demasiado altruista entre ellos. Uno dice, bueno, ¿a qué corresponde esta política donde cada uno se bota la pelota, pero finalmente ninguno está limpio de todo mal? Como dice la misma escritura, el que esté libre de pecado que la hace la primera piedra, y no es posible. Entre ese ramillete de opciones, los colombianos tienden a ver que el menos implicado en escándalos es Fajardo, pero dicen que no tiene la fuerza electoral tampoco. Sin embargo, dicen los expertos de las aguas mansas, líbranos señor, no sabemos qué tan fuerte y qué sorpresas vayan a dar en estas elecciones las candidaturas, pero lo cierto es que es muy delicado el tema de la registraduría, más conocer aún que estas cifras que nos dan del 10 y 20% de los elegidos no son ciertas. No, y si hay un tema en la registraduría, pues hay una desacreditación muy importante en cuanto a todas las encuestas que están por ahora rondando. Cabe resaltar que las encuestas no le han dado a nadie en los últimos ocho años, imagínense ustedes el dato. Entonces, por ejemplo, le daban en el tema del sí y el no, ¿recuerdan ese famoso referendo de octubre en el que decidíamos los colombianos si aprobamos o no el referendo de la paz? Pues allí le daban al sí una favorabilidad del 75%, casi que diciendo no hagan consulta porque va a ganar el sí. Sin embargo, ganó el no, por un estrecho margen, pero ganó. Entonces, las encuestas están, no sé, como caldeadas o no sé qué es lo que está pasando allí también con muchas suspicacias estas encuestas. Ayer también se tuvo un nuevo debate presidencial, esta vez solamente con tres candidatos presidenciales. Gustavo Petros es excuso ante dicho canal regional porque aseguró él no tenía voz para presentar ninguna de sus ideas. Y Humberto de la Calle el día de hoy está lanzando su libro, así que no asistieron al debate ayer del Pacífico. Sin embargo, se vio en un tono bastante diferente al candidato Fajardo y también al candidato Lleras. Los expertos dan como ganador a Fajardo luego de un rifirrafe muy interesante entre Vargas Lleras, Fajardo y también Duque y Fajardo. Pues claramente hay unas agresiones por parte de estos candidatos y Fajardo, pues dicen uno sacó las uñas el día de ayer. Entonces hay que ver, esto obviamente, estas noticias también ustedes las van a ver reflejadas en World Channel Televisión y en nuestro medio interactivo en redes sociales como World Channel Latinoamérica. Hay una noticia muy importante y muy delicada y es el tema de hidroituango. Ustedes recuerdan muy bien que esta gran hidroeléctrica de Antioquia, la cual va a tener supuestamente los kilobytes suficientes de energía eléctrica para satisfacer a toda la región occidente y parte del Atlántico. Así de inmenso es este proyecto. Entonces imagínense ustedes que la Fundación Paz y Reconciliación también saca una cifra desagradable en la región de Lituango y es que dos líderes sociales que estaban protestando sobre lo que estaba pasando en Hidroituango diciendo que este proyecto no favorecería a la comunidad pues resultaron muertos en menos de una semana en el mismo sector. Así que nuevamente este tipo de cosas yo lo tildaría de masacres porque en este tipo de sectores lo que es Ituango y esa parte de Belén también de Antioquia han sido muy perjudicadas sobre todo en las masacres que si ustedes recuerdan las masacres que se llevaron por los paramilitares cerca del 62% las cometieron en estas zonas. Así que ojo, ojo a todas las autoridades. Imagínense bien delicada la falta de seguridad que se acrescenta cada vez más y especialmente teniendo en cuenta esos nuevos movimientos subversivos que toman fuerza y la falta de presencia del Estado que es cada vez más visible. Tantas irregularidades que constriñen el funcionamiento y en donde se apalanca cada vez más la corrupción. Justamente una de las noticias que también ha generado escándalo en las redes sociales es el comparendo que resultaron poniéndole a un carro de fotomultas por no cumplir con las condiciones técnicas requeridas y siendo un hecho que fue denunciado por una persona, un ciudadano de a pie que simplemente se paró frente a los funcionarios de este vehículo que no estaba cumpliendo con las condiciones técnicas para tomar las fotomultas se bajó de un bus y le dijo no señor, usted cómo me va a sancionar a mí cuando usted es el que está incumpliendo. Subieron ese video a las redes sociales y tuvieron que hacer la sanción. Esto ocurrió en un municipio de Cundinamarca y resulta que parte de las personas que estaban operando estos elementos hacen parte del Consejo Municipal de la región. Entonces, vea usted hasta qué punto los ciudadanos están siendo, digamos, manoseados por esas personas que están a cargo de las áreas y las entidades que corresponde el buen funcionamiento de la ciudad. El tema de las fotomultas que además ha sido muy controversial en todo el país. En todo el país, incluyendo también a la ciudad de Sogamoso, ¿no? El Intrasom no ha tomado las medidas realmente. Hay unos taxistas, hay un sector de los taxistas que asegura que el sistema será implementado en el barrio del Intrasom. Dice que no. Además, pues cabe recordar que a este funcionario del tránsito pues los cogieron mal parqueados y realmente tenían una serie de infracciones allí sobre la vía. Entonces, pues por ese tipo de cosas. Resulta también que el ciudadano de a pie resultó siendo un concejal que sabía mucho del tema. Entonces, obviamente, dieron con el que no era. Finalizando el segmento de actualidad, venimos con unas noticias también positivas de deporte, de lo que está pasando a nivel internacional. Y es que hay un colombiano, varios colombianos representándonos en el Giro de Italia. Entre ellos, pues está Esteban Chávez. Chavito, pues ayer desafortunadamente en la etapa 10 sufrió una caída y estaba allí a 20 segundos, estaba de segundo en el Giro de Italia, estaba 20 segundos antes de la etapa de ayer. Sin embargo, a falta de unos 20 kilómetros sufrió una caída, se desprendió el lote y quedó rezagado seis minutos. Así que las posibilidades de Esteban Chávez pues se ven muy apocopadas en este tema y pues no sé si le da para alcanzar el primer puesto. Ojalá le toque nuevamente en el top 3, pero pues se ve muy complicada esta situación y entre noticias también futbolísticas porque hombres y mujeres apasionados al fútbol. En un mes, yo sé, Dori, que también tienes antes de ver el Mundial, pues se nos viene el Mundial de Rusia 2018, así que todo se va a madrugar, todo se va a pasar. No, yo le recuerdo a usted que hace poco me enteré que era el esférico, o sea, que yo de fútbol no sé mucho. Todos a madrugar porque nos tocó en Rusia y pues los partidos van a comenzar 5 de la mañana, 4 de la mañana, el partido de la Selección Colombia, afortunadamente empieza un poquito más tardecito, a las 7 de la mañana, Día del Padre. Increíble, ¿no? ¡Ah, caray! Así que hay una mala noticia, pero para los peruanos. Así que sabemos que hay mucha gente que nos ve en los canales de Perú, a través de la sintonía de satélite en Perú, y es que Paolo Guerrero se va a perder el Mundial de Fútbol. La figura del fútbol peruano, el goleador de los peruanos, se va a perder el Mundial, su primer Mundial, y al parecer el último, por una sospecha de doping. Esto, la sanción la realizó el TAS, a partir de la comisión que desarrolla la FIFA, y le diagnosticaron que sí, que había consumido algunas sustancias, entre ellas algo de cocaína. Sin embargo, Paolo Guerrero reitera que él nunca ha consumido en su vida ninguna sustancia psicoactiva, y que mucho menos en una época tan difícil que era para el fútbol peruano. Y pues dicen que no va al Mundial. La Federación de Fútbol Peruana indica que va a colocar el fallo a disposición de las autoridades judiciales y va a concretar algo con el TAS, pero ya se ve muy difícil. Pero eso sí, el Mundial va porque va a doble, entonces yo veneno. No, eso va a ser maravilloso. Vea, hablando de buenas noticias, de esas que le alegran al país, te cuento que terminaron el rodamiento, ¿sí?, de la película que estaba grabando acá Will Smith. Entonces, fue un mes de grabaciones que tuvieron en Cartagena, en esos escenarios históricos de allí, y él estaba aquí con su hijo, también muy famoso por todas las obras que ha interpretado. Ellos dos hacen una combinación perfecta. Terminaron el rodaje y se fueron ya muy felices después de entregar lo mejor en esta ciudad. Recordemos que la película que estaban grabando era Gemini Man, que está próxima a salir, y va a haber muchas escenas grabadas en Colombia. Eso es maravilloso, que tomen nuestros escenarios para hacer este tipo de promoción, que también nos sirve mucho para el turismo. No siempre son malas noticias. No, buenísimas. Saludos, Will, que nos estás viendo desde los Estados Unidos, y también hay una persona muy especial que nos ve y nos manda muchos saludos, y es Carlitos Díaz desde New Jersey, que nos está viendo hasta ahora. Entonces, muchos saludos, Carlos, por sintonizarnos desde los Estados Unidos. Bueno, no siendo más, pues nos vemos mañana. Un nuevo programa de Vive la Mañana nos espera, así que toca preparar todo. También hay que preparar el noticiero de World Channel Latinoamérica, el reportero que se viene dentro de poco, así que ustedes quédense aquí en World Channel Latinoamérica. Muchos saludos y muchas gracias también a todos nuestros patrocinadores. Recuerden que si ustedes quieren pautar con nosotros, los teléfonos y toda la información va a aparecer en pantalla. Nuestros asesores también los estarán visitando en los próximos días, no solamente en Boyacá, estamos extendiendo también a muchas partes de Colombia y de Latinoamérica. Así que, no siendo más, nos vemos mañana a partir de las 9 de la mañana. Continúen aquí en World Channel Latinoamérica. Chao, chao. Chao, chao. Y de la mañana.